internacional argentina archidiócesis lanza concurso para crear el logo por su 90 aniversario la archidiócesis de bahía blanca argentina ya prepara los festejos por su 90 aniversario que se celebrará el 20 de abril de 2024 en la preparación del aniversario la archidiócesis ha lanzado un concurso para elaborar un logo que represente dicho acontecimiento con la aspiración de que sirva como identidad visual y colabore para disponer los corazones a un clima de celebración y encuentro el diseño que puede presentarse de manera individual o grupal debe contener el lema seguimos caminando con maría esperanza renovada y memoria agradecida asimismo debe poder adaptarse a distintos soportes físicos y digitales el jurado a cargo de seleccionar el logo ganador está integrado por miembros del archidiócesis vinculados al diseño la fotografía y la comunicación que representan a las cuatro regiones pastorales centro norte este y sur más un integrante de la comisión organizadora